Hola ya con nuestros siguientes invitados que están aquí con nosotros y como cada martes tenemos un ratito para pasar con tu casa Córdoba yo le doy la bienvenida a Manuel Tirado Manuel gracias por acompañarnos un martes más y acompañado por Javier García, gracias Javier por estar con nosotros de Cotacero Gracias a vosotros Un placer charlar también contigo y Manuel si te parece vamos a comenzar hablando un poquito de Cotacero Yo creo que todo el mundo conoce ya en Córdoba cuál es la labor de esta asociación porque nosotros os hemos dado siempre voz Totalmente de acuerdo Es así pero siempre está bien recordar a qué os dedicáis vosotros y en pro de quiénes trabajáis Hombre yo siempre digo que somos una asociación absolutamente singular y nuestra singularidad radica en que no somos objeto de subvenciones ni de ayudas públicas porque no nos dedicamos a eso Nosotros entendemos que la lucha y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad Se pueden hacer al margen de tener infraestructuras costosas de tener personal liberado económicamente Profesionales y nosotros hemos encontrado ayuda absolutamente desinteresada siempre que la hemos necesitado Por ejemplo no sé ayer por ejemplo estábamos con la consejera con Loles López y le comentaba por ejemplo que hombre que nosotros con la fiscalía pues hemos tenido mucha relación para cosas importantes Claro todo el mundo sabrá pero evidentemente que eso requiere unos aspectos formales y que son de una cierta especificidad de derecho Bueno pues nosotros por ejemplo el colegio de abogados que existe un departamento específico de discapacidad y que todos los abogados que están ahí están de una forma absolutamente vocacional Pues ahí hemos encontrado todo el apoyo que hemos necesitado y absolutamente desinteresado Y eso es importante saberlo porque hoy en día es que a mí me da coraje porque parece que todo se tiene que mover con dinero Si no hay dinero no se puede hacer nada y yo estoy totalmente en contra de eso yo creo que lo más importante es la convicción y el compromiso que uno adquiera con las cosas Por supuesto a raíz de ahí vosotros vais trabajando y os movéis bastante es cierto que estáis en todas partes podemos decir siempre Bueno el job de la ubicidad todavía no Casi casi No hemos llegado a eso pero lo intentamos lo intentamos porque ya te digo que somos absolutamente vocacionales Es decir nosotros lo que hacemos es porque estamos absolutamente convencidos hemos tenido una vida llena de dificultades Y entonces pues por determinados condicionamientos laborales y profesionales no siempre hemos podido dedicarnos a lo que estamos ahora Bueno y ahora que estamos un poco liberados con el tema de las jubilaciones y tal pues hoy hemos querido retomar un poco Porque entiendo que en la medida en que podamos también solucionarle la vida o facilitarle la vida a los compañeros que están como nosotros O la circunstancia de discapacidad pues eso es importante y sobre todo necesario Y necesario efectivamente Aquí también entra en juego la sinergia con distintas empresas con distintas entidades por ejemplo con tu casa Córdoba ¿no? ¿Cómo os sumáis? ¿Se suma la asociación a tu casa Córdoba? ¿Se suma tu casa Córdoba a la asociación? Bueno yo creo que ha sido un encuentro bueno fue un encuentro maravilloso porque nosotros por ejemplo hombre aunque sabíamos y nos consta Que efectivamente hay determinados sectores empresariales ¿no? Que tienen una cierta sensibilidad ¿no? Hace la discapacidad Pero muchos se quedan en la liturgia y en la mera filosofía del argumento ¿no? Pero tu casa Córdoba es diferente, es diferente porque ellos podían hacer lo que hacen el 99% diría de las empresas inmobiliarias Es la labor mera y estrictamente de intermediación entre el que compra y el que vende ¿no? Podían limitarse a eso y no lo hacen, ellos se preocupan de coger y decirle bueno usted tiene una dificultad de movilidad Pues nosotros le vamos a ayudar, vamos a rectificarle su vivienda, vamos a facilitarle para que usted pueda luego incorporarse Con todas las comodidades del mundo ¿no? Y eso es muy importante, entonces que una empresa del sector privado haga eso Bueno a nosotros nos colma de satisfacción porque es un poco lo que nosotros pretendemos Es decir, inculcar en la sociedad en general el que preocuparse por los conceptos de accesibilidad es importante Porque si bien hoy alguien no lo necesita, lo que casi seguro es que con la edad lo va a necesitar Y si no ellos personalmente, pues alguien muy allegados a ellos ¿no? Entonces pensar en accesibilidad es tener una proyección clara y a nuestro juicio acertada hacia el futuro ¿no? Y decirle vamos a adelantarnos al futuro a proyectar con imaginación y sobre todo con perspectiva ¿no? Y eso lo hace Tu Casa Córdoba, lo hace fenomenal Lo hace muy bien Manuel, la parte social de Tu Casa Córdoba es importantísima, nosotros la vamos conociendo gracias a ti Que nos acompañas algún que otro martes y nos vas contando esos proyectos ¿Por qué en este caso habéis apostado por ayudar a Cota Cero y a todas las personas que esta asociación va moviendo también junto con ella? Pues mira, es verdad que como bien decía Javier, nos encontramos en un momento en el que por ciertos clientes Vimos que existía una necesidad de personas que por problemas de movilidad, ya sea porque tuvieran algunas, fueran personas con algún tipo de discapacidad O bien por el cumplir años ¿no? Veíamos que se sentían un poco atrapadas en viviendas, en edificios, en plantas altas, sin ascensor Y que no podían realizar una vida normal Cuando llegaban a nosotros, nosotros entendíamos que teníamos que facilitar ese cambio de vida dentro de nuestras posibilidades Y teníamos dos opciones de hacerlo Una, facilitar el cambio a una vivienda en una planta baja, para que esa persona pudiera desarrollar su actividad cotidiana normal Y otra, a través de los blogs que nosotros estamos haciendo Entonces, ahí José, incluso antes de que estuviéramos una estrategia desarrollada en responsabilidad social Emprendió el programa Ni un escalón más Ese programa fue el que nos llevó a presentarnos a unos premios a nivel nacional, de ritmos solidarios Y, pues bueno, tras ser reconocida esta labor, fue cuando contactamos con Javier Y cuando decidimos trabajar ya más en serio en ese sentido Desde nuestra posición, entendemos que, bueno, una empresa que trabaja en el tema de la vivienda Tenemos varias ramas para poder hacer incidencia en esa problemática Una de ellas, por supuesto, es facilitar la accesibilidad ¿Qué intentamos? Pues, seguimos intentando permutar de una forma accesible Y accesible a las personas que se sienten, pues eso, en una imposibilidad de desarrollar una vida normal Porque no pueden bajar Y, por otro lado, pues, como nosotros estamos continuamente haciendo blogs Pues intentamos que esos blogs tengan unas condiciones accesibles Tanto es así que ahora mismo tenemos, con la gran colaboración de Javier Y el conocimiento que tiene al respecto Estamos desarrollando un documento, es una sección técnica de accesibilidad Con la que pretendemos poner y fijar unas pautas mínimas Que puedan hacer que una persona que sufra una discapacidad O simplemente una persona que tenga problemas de movilidad Puede desarrollar una vida en condiciones Entonces, pues bueno, con el conocimiento que tiene Javier Y con lo que nosotros vamos redactando Con la gran información que podemos ir recopilando Estamos haciendo un documento que esperemos que lo podamos difundir Y que sirva para que todo el que tenga en su mano favorecer la accesibilidad Pues que lo haga ¿Ese documento? ¿En qué se basa y en qué va a consistir? ¿Y cuál es aquí la labor que ellos también están llevando a cabo? Porque has comentado que vais de la mano, ¿no? A Javier le hemos pedido una labor dividida en dos Una labor técnica en la que él nos puede ayudar enormemente Nosotros es verdad que tenemos una pretensión Pero tenemos más desconocimiento en la materia técnica Y por otro lado, una labor en funcionalidad personal El que vive en primera persona ¿Qué cosas te puedes encontrar en una vivienda? Que parece que es algo normal y que no Pero te encuentras cosas Desarrollando el documento Hemos visto cosas que decíamos Jamás se me fuera ocurrido que esto pueda ser una barrera dentro de una casa Simplemente no tener un espacio para un giro El que la puerta se abra al lado donde no se tiene que abrir El que la altura de todas estas cosas estamos intentando considerarlas Para hacer unas consideraciones generales de una vivienda accesible Y luego también unas consideraciones específicas En cuanto a el salón, el dormitorio, la cocina Queremos desarrollar un documento que sea muy completo Primero, para aplicarlo a nosotros A nuestra forma de planificar una conversión de un local a un log Y segundo, para que todo el que lo necesite pueda tenerlo ahí Y le sirva de herramienta Puede hacer uso de él Javier, qué importante es trabajar por la accesibilidad Algo que deberíamos realmente hacer todos Quien más y quien menos Todos podemos poner un granito de arena en dicha accesibilidad Claro que sí, y sobre todo lo que es importante es también pensar Que aunque somos los que estamos con discapacidad Los que vamos por todos los sitios exigiendo y defendiendo la necesidad de accesibilidad Pues es importante que todo el mundo entienda y lo asuma también como propio Porque en cualquier momento, cualquiera, de forma coyuntural Se puede ver afectado por un problema de movilidad Y necesitará la accesibilidad Pero es que con el tiempo es que es casi seguro De hecho, fíjate que hay unos Bueno, hay unos pronósticos que del Ministerio de Trabajo De hace ya unos años Bueno, que según la proyección, ¿no? De la pirámide poblacional Que como sabes, va envejeciendo, ¿no? De forma progresiva Bueno, pues vamos a tener una sociedad muy envejecida De aquí a poco tiempo Bueno, pues eso, ¿qué significa? Bueno, eso significa que a mayor edad Mayor problema de movilidad Entonces nosotros decimos siempre que, hombre, que para nosotros la movilidad O sea, la accesibilidad es imprescindible Es importante Pero es necesaria, por ejemplo, para las personas de tercera edad Necesaria para los niños pequeños Es necesaria para las personas que están en estado de avanzado de gestación Las señoras O para llevar los carritos de los bebés O sea, que si todo eso lo computamos Estamos por encima del 50% de la sociedad Y luego, para quien no necesita la accesibilidad Pues como mínimo, lo que presupone es más comodidad Y eso también hay que entenderlo, hay que valorarlo Y eso nos debe de invitar para decir Oye, vamos a pensar todos en la accesibilidad Vamos a incluir en nuestros protocolos de actuación El punto de la accesibilidad como uno de los primeros A lo de planificar cualquier tipo de actuación Qué importante es eso Y qué importante también es el apoyo de empresas Como es Tu Casa Córdoba Que vosotros ahí también tenéis un baluarte del que estar orgullosos Claro, estamos trabajando con ellos en el documento Porque, hombre, a mí me encanta, ¿no? Tú sabes que los documentos de accesibilidad Nunca pueden ser completos al 100% Yo cuando oigo por ahí a alguien, ¿no? Que es relativamente neófito, ¿no? En el tema Y hablo, y esto es accesible al 100% No hay absolutamente nada En ningún sitio que pueda ser accesible al 100% Pero sí hay unos mínimos estándar Que es lo que hace Tu Casa Córdoba Tu Casa Córdoba dice, no, nosotros vamos a planificar Un estándar que es lo mínimo, ¿no? Dependiendo de las circunstancias particulares Del inquilino Pues se le podrá adaptar más Y entonces yo creo que esa es la idea Esa es la idea porque, claro Las necesidades que pueda tener un invidente, por ejemplo Pues a mí no me sirven, evidentemente Y a lo mejor al invidente por los escalones Que yo tengo que quitar Al invidente le daría igual A lo mejor en un momento dado No lo sé Entonces todo este tipo de cosas Es importante tenerlo en cuenta Y entonces a la hora de planificar y de diseñar Pues se diseña un estándar, ¿no? Y dentro de ese estándar Con la idea luego de ajustarlo Ajustarlo a las necesidades específicas De la persona que lo va a usar Yo creo que esa es la buena forma de trabajar Porque ahora mismo ¿Cuáles son las principales barreras arquitectónicas? ¿O cuáles son esos obstáculos que vosotros tenéis en vuestro día a día? Muchísimos Fíjate que hace poco veíamos en redes sociales A un compañero Que, bueno, había tenido un accidente De tráfico Y como consecuencia de ello Sabía que no se iba a dar ruedas, ¿no? Le habían dado una indemnización importante Y bueno, y él decía que, bueno Que para qué le sirve el dinero Si cuando abre la puerta de su casa No puede salir a la calle No puede salir, claro No puede salir porque está todo lleno de escalones Todo lleno de barreras Todo lleno de condicionantes, ¿no? Que le dificultan la vida Y que lo importante de la accesibilidad Es facilitar la vida Pero de forma autónoma Es decir, que nosotros siempre hemos estado Luchando contra el tema de la dependencia Pero la dependencia es Ni más ni menos Que necesitar a una persona al lado para hacer las cosas Y eso, mira, eso es muy triste Porque, por ejemplo, yo, no sé Hoy me levanto y digo Pues mira, hoy me apetece tal cosa Oye, pues que yo pueda coger mi silla Salir yo solo de casa Y ir al supermercado Y hacer las compras Y hacer las cosas Y venir a mi casa Y te... Oye, eso para mí es maravilloso Eso no siempre ha sido posible Y entonces, pues Yo he luchado mucho por tener estas condiciones Me ha costado mucho, evidentemente Pero yo me gustaría también Que todo el mundo que lo necesite Que lo pueda tener Porque me parece que es algo Es un condicionante mínimo Fíjate que la Convención Internacional De los Derechos de las Personas con Discapacidad Pues hombre, habla de la accesibilidad Como un derecho fundamental Para las personas con discapacidad Si... Bueno, todo el mundo sabrá Que los derechos fundamentales Tienen una protección especial En nuestra Constitución Bueno, pues la accesibilidad Es un derecho fundamental Entonces, eso hay que respetarlo Y hay que cumplirlo Pero aparte de eso Que haya entidades Y que haya empresas Como tu casa Córdoba Que de modo tu propio Ellos asuman ese tipo de reto Bueno, eso es absolutamente maravilloso Y creo que ya en alguna ocasión Amparo Hemos hablado también De otros ejemplos Por ejemplo Como fueron los cines Acción Sí, sí Hablamos en su momento Los cines Acción Cuando se implantaron aquí en Córdoba Tuvieron a bien Nos conocían Y tuvieron a bien De pedirnos información Y bueno Y estuvimos con ellos Trabajando codo con codo Durante los meses Que duró la obra Bueno, pues ahora Tú cualquiera que vaya allí Que lo vea Seguramente tú Habrá sido algún día Habrá visto Que en la zona que hay Especialmente habilitada Para las personas con discapacidad Pues no está en una zona marginal Ni en una zona residual Sino que está Prácticamente en el centro Del patio de butacas Con lo cual permite Una visibilidad perfecta Mientras que ahora Vas a otros Y te dicen No, lo único sitio Que usted tiene Es la primera fila Y yo digo Mira, yo la primera fila Perdona Pero para luego salir Y necesitar un collarín Ortopédico Pues para eso No voy al cine Y entonces Es importante por eso Y entonces A nosotros Nos llena de orgullo Y de satisfacción Que empresas como Tu Casa Córdoba Estén haciendo Esta buenísima labor ¿Y por qué este compromiso Con ellos, Manuel? Con las personas Con este tipo de discapacidad Y con movilidad reducida Pues mira, yo entiendo Y estoy convencido De que es así Nos están abriendo Por fin un poco los ojos En conocer Que la verdadera responsabilidad Como empresa No solamente hacer negocios Nosotros somos parte De la sociedad Por ser parte De esa sociedad Podemos incidir En cómo se desarrolla Y tenemos que ver Cuáles son los grupos De interés Que más nos necesitan Yo siempre Hago mucho hincapié En que la responsabilidad Social de la empresa Debe de plasmarse En la propia actividad De la empresa Nosotros como agencia Inmobiliaria Entendemos que tenemos Que incurrir en la vivienda Vivienda y accesibilidad Deben de ir unidos De hecho Como bien decía Javier Muchas veces Tenemos la concesión De que fabricar El diseñar O el crear una vivienda De nada A una vivienda accesible Es costosa A la hora de planificar Realmente eso No debe de incrementar En ningún momento el coste Siempre y cuando Pues las particularidades Lo permitan Nuestro reto Nosotros no podemos garantizar Que el 100% De lo que hacemos Sea accesible Pero nuestro reto Es seguir trabajando En ese sentido Entonces como empresa Nosotros ya tenemos Que poner No tu casa Córdoba Sino cualquier persona Que tenga la posibilidad De hacerlo Tenemos que poner Nuestras miras En lo social Y evidentemente nosotros Nos hemos sensibilizado Con el tema De la accesibilidad Porque se relaciona Muchísimo Con nuestra labor Entendemos Que podemos generar Más impacto Emprendiendo En una acción En la que Si tenemos Más control Claro Es importante Seguir apostando Por proyectos Como este Que yo entiendo Que aquí vais A continuar De la mano Que tenéis por delante Mucho camino Todavía por andar Y nosotros encantados De que nos contéis Esos proyectos Gracias a ambos Por haber estado Esta tarde Con nosotros aquí Gracias a vosotros Y el martes que viene A ver con que nos sorprendéis Desde tu casa Córdoba Muy bien Muchísimas gracias Gracias